La palabra el diputado Pablo López. Diputado, tiene 10 minutos, pero si hace un esfuerzo y lo llevamos a 5 o 6 minutos, se lo va a agradecer todo el recinto. Gracias. Gracias, Presidente. Mire, estos dos proyectos, como muchos de los proyectos que se han tratado acá, lo que plantea es una enorme cantidad de exenciones impositivas y subsidios del Estado, en este caso, tanto a las patronales de transporte naviero como a las patronales de la industria naval. Y yendo al proyecto de la Marina Mercante, en primer lugar, mientras se ha discutido hoy la ley de compra nacional, este proyecto de ley no solamente autoriza la importación a tasa cero de partes y componentes navieros, sino directamente también de navíos, señor Presidente. Es decir que acá hay una enorme contradicción de quienes han votado la ley de compra nacional y que van a votar de manera positiva este proyecto de ley. Pero además, quiero señalar que se está de algún modo contrabandeando, por decirlo de alguna manera, parte de la reforma laboral que el gobierno nacional le quiere imponer al conjunto de los trabajadores. Y esto, digamos, no solamente incluye la reforma laboral, sino la previsional, porque el proyecto prevé que el Estado se hace cargo de los aportes que debieran ingresar las patronales al sistema jubilatorio hasta los 12.000 pesos del salario de los trabajadores de la Marina Mercante. Cuando incluso había posiciones que planteaban los 10.000, el dictamen dice hasta los 12.000 y que esto se ajustará por el índice RIPTE. También como parte de esa reforma laboral, el proyecto prevé la posibilidad de que haya hasta 8 pasantes, 8 estudiantes, por ejemplo, de la Escuela de Marina Mercante, que hagan pasantías en embarcaciones marítimas y hasta 3 en las embarcaciones fluviales, con la única obligación de las patronales de cubrir los gastos de esas pasantías. Ni siquiera hay una garantía de que esos pasantes cobren un salario, sino simplemente los gastos que va a demandar esa pasantía para estos estudiantes. Es decir que acá se introduce ya aspecto de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno nacional al conjunto de los trabajadores. Quiero señalar que en cuanto al tema de la industria naval, también se ha dicho acá que se crea este fondo, el FODIN, de 1.500 millones de pesos que van a ser aportados al presupuesto nacional, ¿no es cierto? Pero aquí hay que señalar lo siguiente, tenemos al astillero Río Santiago que está en un proceso de vaciamiento como consecuencia de que la gobernadora, María Eugenia Vidal, no otorga las cartas de crédito para el funcionamiento del astillero, que como también se señaló, tiene 3.400 trabajadores, y es claro que esta ley en algún sector de esos trabajadores ha creado una expectativa de que una parte de esos 1.500 millones de pesos podría ir al astillero Río Santiago. Sin embargo, hay que dejar en claro, y queremos que los trabajadores sean conscientes de que si fuera así, la ley debería ser específica y determinar cuántos de esos 1.500 millones de pesos van a ir al astillero Río Santiago, que está siendo vaciado, y que como consecuencia de ese vaciamiento, el día de mañana un plenario que se realizó justamente a partir de una convocatoria de los trabajadores del astillero, ha decidido marchar a la gobernación en La Plata para reclamar no solamente contra el vaciamiento del astillero, sino contra todas las reformas antilaborales, antijubilatorias que está impulsando el gobierno nacional. Los trabajadores del astillero han hecho un plenario con distintos sindicatos de la zona para movilizarse mañana como parte de las movilizaciones contra las reformas laborales. Trabajadores del astillero Río Santiago, que hace 25 años, este año se cumple el 25 aniversario de que los trabajadores del astillero Río Santiago echaran de su lugar de trabajo al grupo Albatros de la Prefectura Naval, que fue por orden del Ministerio de Defensa del gobierno de Menem, a ocupar durante 45 días el astillero para imponer su cierre. Y estos trabajadores hicieron que esa ocupación no dure más que 60 horas, y son los trabajadores que mañana se van a movilizar para evitar un nuevo proceso de vaciamiento de ese astillero que en su momento se impidió su cierre, que era nacional y que fue trasladado a la provincia y que hoy el gobierno de María Eugenia Vidal está vaciando. Por eso, tenemos que ser muy claros, si acá se quiere desarrollar la industria naval, hay que empezar por defender al astillero Río Santiago y toda su capacidad productiva y la capacidad que tienen sus trabajadores para llevar adelante la industria naval, y allí hay que poner los recursos y no en las patronales privadas. Sabemos la importancia que tiene la marina mercante y que tiene la industria naval, y que debería complementar un desarrollo nacional en función de resolver las necesidades de todo el pueblo, pero no puede hacerse bajo las premisas de estos proyectos de ley para subsidiar a las patronales y para imponer una reforma laboral al conjunto de los trabajadores. Sabemos la importancia que tiene que los barcos estén en condiciones para evitar lo que ha ocurrido con el repunte, cuyos familiares hoy siguen pidiendo justicia para que no haya ningún hundimiento más de una embarcación como fue este barco pesquero. Por eso, señor Presidente, queríamos hacer estos señalamientos, por eso presentamos este dictamen de minoría rechazando los términos en los cuales se cree que se puede desarrollar la industria naval o la marina mercante. Esto vuelve a ser un proyecto de ley que benefician a las patronales en contra de los intereses de los trabajadores. Y mañana nuestros compañeros van a estar acompañando en La Plata la movilización de los trabajadores del astillero Río Santiago, que reitero, no solamente se van a movilizar por sus reivindicaciones propias, sino también contra todos los ataques que vienen del Gobierno Nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.